Oye, ¿sabías que la nutria vive en el río segura? Sí, sí, yo he visto. ¿Qué tipo de animal son? Pues son mamíferos, vertebrales y carnívoros. ¿No sabían que eran carnívoras? Sí, se alimentan de peces y de crustáceos. ¡Qué interesante! Sí, ¿verdad? Pues te conto más cosas. ¿Sabías que pueden dormir hasta 14 horas? Sí, y pueden vivir de 10 años a 15 años. Es una gran cantidad. ¿Y qué más cosas nos puede contar sobre el núcleo? Su pelaje es el más grueso de todos los niños. Sí, y se hacen las madrigeras cerca de los niños. ¿Y su nombre científico? Pues su nombre científico es el utinario. Y se reproduce de 6 años a 3, depende. ¿Dónde duermen? Duermen en el suelo, en las madrigeras o en el río. Las hembras tienen menor tamaño que los más.